Grupo Bimbo suspendió, de manera temporal, la distribución de sus productos en la periferia del puerto de Acapulco, Guerrero, por la inseguridad y extorsiones contra sus repartidores. Roberto Álvarez Heredia En colonias como Emiliano Zapata, Simón Bolívar, Ciudad Renacimiento, Libertadores, Sinaí, La Postal y Unidos por Guerrero. Uno de los repartidores de la empresa indicó que no pueden ir a lugares peligrosos como en La Postal, Isasaga y Sector 6. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Guerrero, indicó que hay una serie de ataques a trabajadores, a unidades, que se puede interpretar como una amenaza contra la empresa. Obviamente que la empresa restringe las rutas y obviamente que hay una afectación. En las últimas semanas, han sido incendiadas dos camionetas distribuidoras y los asaltos contra los choferes han sido constantes. Un repartidor, víctima de asalto, comentó que en una ocasión lo llevaron a llano largo, quisieron abrir la caja y todo, en la caja traía como 200-300 pesos. En efectivo traía 300 pesos, apenas iba empezando a trabajar, las autoridades señalaron que incrementarán las medidas en puntos rojos para garantizar la seguridad de empleados y empresas. Roberto Álvarez Heredia señaló que, se va a analizar el tema y se va a acordar algún tipo de medidas de apoyo, para las empresas tipo como Bimbo, porque es tema que siempre ha estado ahí, el tema de la extorsión siempre ha estado ahí. La Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero tiene contabilizadas 1.800 empresas, acosadas por grupos delictivos que les exigen cobro de cuota para dejarlos trabajar. Detienen a dos hombres por ataque en instalaciones de la Fiscalía en Acapulco con información de Isaac Flores, RMT.